¡Hola familia Palacios! ¡Hola familia Gallo! Vamos a tratar de jugar, divertirla y pasarla bien. ¡Gana! ¡Ga! ¡Ahí va! ¡Siga con la otra mesa! ¡Siga! ¡Vuelva! ¡Venga! Está picando el barcito. Gana con Paola. Juegos, entretenimientos y premios para toda la familia. Los sábados a las 20. ¡Gana con Paola! Seguí en el 11. En vivo, con vos.